... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Si, va a volar. ¿Cómo se va a alargar? ¡Espérate! ¡No! ¡La alienta! ¡La alienta! Les cuento, como muchos de ustedes saben, tuve un accidente de tránsito, de tránsito increíble, gracias a Dios no pasó a más, acá estoy con el parcerito que se encuentra muy bien, salude parcerito, es un pana mío de hace rato ya de aquí de Tebaida, sí señores, levanté a un amigo, a un conocido, ya está bien, gracias a Dios, no fue nada grave. Les cuento, cualquier persona como yo y como él puede tener un accidente, digámoslo que esta vez yo, digámoslo así, soy famoso, entonces la verdad no sabía qué hacer, pido disculpas a usted por no ayudarlo, pero cuando yo me bajo del carro todo el mundo me empieza a decir, hijueputa no se huele, me iban a tirar piedras y todo, entonces yo me asusté, lo único que hice fue que lo ayudaran a él y yo me escondí porque tuve miedo, eso fue lo que pasó, no voy a decir más chisme, tuve un accidente como cualquiera lo puede tener, pero gracias a Dios estamos aquí para responder, el parcerito está bien.